Y vamos a conocer ahora a uno de los integrantes de la escuela, el Loco Mendoza, Lucas Saucedo. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecido por el Conecto y contento por lo que está pasando aquí, la trayectoria del fútbol y feliz para seguir adelante. Comentanos cuánto tiempo ya llevas acá en la escuela. Cinco meses entrenando con el profesor, duro, esmerándose para salir adelante en el fútbol boliviano. Así es, me comentaba el profe, tras cámaras, que durante este tiempo, durante este proceso que has estado en la escuela, has tenido un gran cambio. Comentanos acerca de él. Alrededor, estuve en las ocasiones de verano, vine acá con el profesor Mendoza, pesaba 117 kilos y tuve que bajarlo para que vaya a un equipo grande, de Bolivia. Tuve que bajar y ahorita peso 77 kilos. Feliz por lo que está pasando ahorita. ¿Cuántos años tenés, Lucas? 15 años. Con 15 años has logrado lo que a muchas personas les cuesta bastante. Sos un ejemplo, no solo para los jóvenes, sino para todas las personas en general. ¿Cómo cambió el deporte en tu vida? ¿Cómo te hizo cambiar? Me hizo cambiar para que yo sea un futbolista profesional y me dio el cambio porque antes no podía pararme, ahora me siento más ágil con lo que está pasando. Y me decían que yo era un gordito, que no podía, ¿no? Y quería callar bocas, ¿no? Así. Y ahora lo lográs. Lo logré. Muy bien, ¿qué le decís a todos esos jóvenes que de alguna manera están pasando por una situación similar a la que vos pasaste? No, que sigan sus sueños, que nada es fácil en la vida. Que sigan soñando, duro, que todo se puede. Muy bien, empezamos ya el 2020. ¿Qué se viene para este nuevo año? Ah, quisiera entrar a un equipo de cualquiera, Blue, Minoriente, para seguir mi trayectoria para los que sean un futbolista profesional. Muy bien, Lucas. Nosotros te invitamos a que puedas ser parte de nuestra aplicación en Fútbol Connect. Y bueno, aprovechando la época de Navidad, queremos regalarte una gorra, felicitarte por esta gran evolución que has tenido en lo personal. Y bueno, en esto que es tu sueño, que es el fútbol. Felicidades, Lucas. Gracias. Y agradecido por Fútbol Connect y gracias al profesor Mendoza igual. Gracias. 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 Gracias.